¡Ay, saludos, señores! ¡Feliz martes! ¡Qué felices estamos de poder conectar nuevamente con cada uno de ustedes! ¡Buenas tardes, chica! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Así estamos felices y contentos con todo el contenido que tenemos para el día de hoy. Contenido picante, señores. Bueno, señores, actívense porque comenzó Hackeo. Hackeo Radio Show. Yo no sé qué es lo que le pica tanto a esta mujer. El contenido. Mis amores, destilen veneno lo que ustedes saben hacer. Bueno, pero como iniciamos con veneno, vamos a darle el veneno de verdad, señores. Y aquí, como siempre, se tiene que hablar de Tecashi. Vamos a empezar con él en el día de hoy. Resulta que este abandona entrevista por estar la periodista Denise. Resulta que en el día de ayer, señores, pues él estaba siendo entrevistado por una de las periodistas de Univision. Y la periodista hace mucho énfasis en Yailin. Y él le dice, por favor, saltemos el tema. Y ella vuelve y sigue y sigue hasta que le preguntó, pero en la demanda que te lanzaron, dice que tú obligabas a Yailin a pasar por procesos, pues, quirúrgicos. ¿Por qué tú la obligabas? Y entonces él se molesta y dice, ¿cómo que yo la obligaba? Pero ya yo no estoy con esa persona. Y ella recientemente se hizo un proceso en los ojos. Entonces él no tiene coherencia. Por eso que ustedes los medios nunca llegan a nada. Entonces le dice, por favor, cambiemos el tema. Vuelve, señores, nuevamente la periodista y saca fotos físicas de Yailin a golpeada en medio de la entrevista. Y esto fue, pues, la gota que derramó el vaso. Él se paró, dijo que no iba a seguir esa entrevista. Oye, me estaba tan... tenía un mal humor tan fuerte que yo pensé que le iba a dar golpes, como tú dijiste, Lesia. Bueno, esa periodista lo que es una falta de respeto y una freca. Porque yo entiendo que es trabajo del periodista sacar lo mejor del invitado y que le dé view y lo que va a crear controversia. Pero ahí, a llegar a atacar al invitado, ese tipo se paró de ahí, de esa silla. Yo pensé que la iba a agredir, en verdad. No, mira, que no es fácil. Mira, yo entiendo que los medios deben de nutrirse un poquito, porque ya lo que es el tema de Tecachi y Yailin, eso da aco. Yailin azaró la carrera de Tecachi, que Jesús Santísimo. Ya los medios para poder dar un tipo de contenido con Tecachi, en vez de basarse en el contrato multimillonario que él hizo ahora mismo con una disquera, que fue justamente ayer que lo publicaron. En vez de basarse en eso, para seguirle haciendo daño a él, vienen y abundan en temas de Tecachi y Yailin, cosas que ya es del pasado, porque justamente él tiene una pareja y no ha tenido ningún tema, porque si fuese un hombre agresivo, el hombre agresivo se manifiesta. Exacto, se manifiesta. Y Yailin, no, Yailin fue la azaración del pobre Tecachi. Bueno, ni tan pobre es Tecachi. Obviamente sí ha sonado con otros temas, pero señores, Yailin no es víctima. Ustedes saben y conocen muy bien al artista, que simplemente Yailin no ha sonado con esos temas con Tecachi. También tenemos a Noel, DJ Sammy. Entonces hay que ver qué pasó ahí. Yo quiero escuchar las dos campanas. Es que la pajarita no es fácil. Bueno, yo me entiendo el tema ahora con Alofoker, porque la sacaron del flyer. Con todo el mundo. Y cabe destacar, es que últimamente firmar contratos, grabar disco, nada que sea positivo, crea controversia y da view. Entonces por eso que ellos siempre lo atacan por medio de su relación, porque fue una relación aparentemente violenta. Pero yo siempre he dicho es, hay mujeres que todos los hombres la golpean. Tienen esa suerte. Eso es increíble. Eso no es suerte. Es que yo siento que ellas son las que provocan a la violencia. Óyeme, exactamente. No, tú sabes que, disculpenme chica que le interrumpo, yo creo que no es que, tú dijiste que ellas provocan la violencia. Yo digo que sí, porque he conocido personas que todas sus parejas la golpean. Pero tú sabes por qué, ¿no? Tú sabes por qué es. Porque es que normalizan situaciones. Entonces, al tú normalizar situaciones, la relación se va volviendo tóxica. Entonces, porque mira como ella decía, ah, todo el mundo pelea con su pareja, pero yo le doy una puñal a Dani y yo soy la mala. O sea, ella ve eso como que eso fue un dulce que le llevaron a él. Tecachi no le ponía la mano a Yailin, era Yailin que se trallaba contra la pared. Bueno, pero ahora bien, señores, volviendo al tema central, porque aquí el tema no tanto es Yailin, aquí el tema de la periodista y Tecachi. Yo siento en cierta parte, pues, que esa periodista tiene que ser dominicana o tener alguna venita dominicana. Porque sinceramente, bueno, le está metiendo al bloque, le está metiendo al bloque. No, lo que pasa es que ella no tenía suficiente contenido para poder abundar en la entrevista y se basó, no, no, porque es que son temas viejos, son temas ya de tiempos atrás. Ella estaba en veneno. Un periodista, lo primero que hace antes de realizar una entrevista de Dali, da pa' acá. Da pa' acá, da pa' acá. Cuando una persona nada más se basa en un solo tema, que fue las problemáticas que él tuvo con Yailin en su relación, es porque no tenía contenido. Porque si ella se hubiese nutrido un poquito para dar una buena entrevista y no basarse solamente en eso, y en las últimas entrevistas que ella dio, ella hubiese dado una buena entrevista. Pero ahora, ¿sabes? Una cosa, chicas, es meterle al bloque y otra muy distinta es tu incomodar al invitado. Y para mí eso no es profesional. Pero que fíjate algo, eso iba a decir, yo no creo que una mujer tan preparada y de esa calaña estando en Univision no se haya nutrido. Ella lo hizo a propósito. No, no, no. Es que ella pensó que le iba a sacar provecho. Ella pensó que le iba a sacar provecho. No, espérate, yo estoy de acuerdo con lo que dice Naji. Yatsi. Yatsi, perdón. Es un nombre un poquito complicado. Porque incluso, ella llevó fotografías y llevó pruebas. Ella no tenía argumentos. Ella llevó ese patrón, esa producción para hacer sus preguntas y ella quería sacar esa información. Exacto, porque inclusive le pregunta a ella, ¿ustedes los medios son que han llevado a Yailin a hacerse todos esos cambios? Lo especifica en la entrevista. No, no, no. Por las críticas. Por las críticas. Exacto, porque atacan, atacan, atacan. El Gordo y la Flaca es un programa que en cuanto a entrevista, que lo entrevistaron a los dos, le ha sacado un buen provecho a lo que fue Tecachi con Yailin y Tecachi sin Yailin. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no creo que él, pues, haya influido tanto en eso. Porque como él mismo dice en el tema, cuando él llegó a la vida de Yailin, Yailin estaba recientemente, que había dado a luz, y estaba bien llenita. Hasta en el video podemos ver a una Yailin con la cara redonda y él la amaba así. O sea, no creo que eso haya sido cosa de él. Que ella ya se había hecho como tres cirugiantes. Claro, estaba postparto, pero la tenía que estar gordita. Sí, pero que él la amó y la aceptó así, no creo que él le haya dicho a ella, opérate. O sea, ella lo hizo porque ella quiso. Es que nosotros sabemos que Yailin siempre anda buscando culpables. Si opera, no fue por ella. Ella no quería ocupar, pero fue culpable. Le fue mal en la presentación. Es otro el que tiene la culpa. Ella nunca acepta sus propios fracasos. Pero mínimo, señores, pero mínimo Yailin llegó a la vida de Tecachi naturalita. Mínimo, porque ¿cuántas lipos se ha hecho Yailin? Algunas cinco lipos. Oye, seis. Dime tú. Por eso fue lo que dije, que ya ella, antes de conocer a Tecachi, ya tenía como tres cirugías. Claro. Pero bueno, señores, ya vamos a dejar ese tema de Yailin que me tiene hastiada. Vamos a pasar a otro tema. Y la mamá de Amelia sale en el día de ayer pidiendo disculpas. Todo muy fuerte, señor. Y por otra parte, Amelia Alcántara bloquea a su hermano en vez de bloquear a su propia madre. ¿Qué opinan ustedes? Ay, Dios mío, yo les he dicho que las madres de los artistas y de las figuras públicas tienen que recogerse. Ahora todas andan buscando sonidos. Ahora todas andan metiendo a sus hijos al lodo porque no salen a hablar nada positivo. Sí, pero aquí la culpable no es la mamá. Aquí el culpable es el fulano pastor que tiene que ser hijo del diablo. El fulano pastor del diablo. Porque como tú siendo pastor, tú vas y dices que tu hermana es un cuero. Tu hermana puede ser la vagamunda más grande del sector. Y usted no tiene por qué estar divulgando las cosas. Y a ver detalles privados también. Usted no tiene por qué estar hablando eso. El ratrero aquí eres tú. Papá, Dios tiene que venir bucate por los pies. Sonidista, sonidista. No, y que se llaman diques cristianos. Es una ofensa, es una ofensa para la religión, de verdad. Para todas las personas que... La madre de Amelia no tiene culpa. No, mi amor, que se recoja, que te dice, que anda muy... No, 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 no. Ahora bien, yo pienso. Ahora tienen una enfermedad, señor, de querer tener fama, de querer tener sonido a la mala. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que la mamá de Amelia pidió disculpas porque imagínate tú, ella barrió el piso con su hija. O sea, porque tú decir, tú decir que tu hija, fulanita de tal y fulanita de tal. Se vendía. Exactamente. Se vendía y que hacía tríos. Tú eres la principal culpable porque tú eres la mamá de esa muchacha. Oye, aunque esa mujer sea el cuero más grande del mundo, silence, silencio, tranquila, comporte. Y duele mucho que viniendo de tu propia familia, o sea, quien debe de apoyarte es tu hermano y de tu madre. Ahora bien, para mí que el hermano de Amelia tiene que tener algún contrato con Obandi, señores, porque él no sale. Tienen un segmento ya nada más para hablar de Amelia. Creo que todos los martes que lo están haciendo, por favor. O sea, el pastor se quiere viral también y le está metiendo al bloque. Yo pensé que él iba donde Obandi era hablar de la Biblia, de la palabra. ¿De qué Biblia? Ellos tienen un segmento ya que se llama Amelia Alcántara. Ay, Dios. Es increíble. Bueno, pero de igual forma que todo el mundo sabe que todas, por eso es que nosotras, la nueva generación, por eso es que nosotras, la nueva generación, tenemos una mala reputación. Porque toda la sinvergüencería que hacían las megadivas, se da a entender que una, como buena profesional y bien preparada, se gana su dinero de la misma manera. Mira, ¿qué pasa? Que anteriormente para esas mujeres estar frente a una pantalla tenían que buscar a un Figueroa Agosto, a un político, a fulano de tal, para que le patrocinaran porque ni siquiera tenían la iniciativa de ir a coger un cursito de locución. La mayoría de todas esas mujeres se prepararon fue luego de haberse hecho tan popular. Por experiencia fueron cogiendo. Exacto. Sí, 100%. Y no, y por coger la experiencia en la calle de estar ya con el nombre manchado. Sí. Pero ahora bien, yo te voy a decir otra cosa. Definitivamente es que a la mamá de Amelia no le luce andar hablando así. Y por otra parte, si Amelia se fue por esa línea fue porque cogió el ejemplo de ella. Tengo la línea. Tú estás diciendo que la mamá de Amelio fue. Ahora ya voy, mi amor. Pero vamos a escuchar. Mi amigo y hermano, Bandy Camilo. Un aplauso para Bandy Camilo que está aquí con nosotros. Saludos, familia. Hello. ¿Cómo estás, Bandy? Cuéntanos. Bandy, me dicen que tú tienes un contrato para que el pastor hable mal de Amelio nada más. Explícanos ese contrato. Un segmento, Jack. Un segmento, un segmento para buscarte lo view que está mejor que lo view del indolvable ahora mismo. No, 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 no. El contrato no tiene que haber nada con eso. Ah, pero hay un contrato, pero hay un contrato, ¿viste? Es que él no tiene más nada que hablar que no sea de Amelio. Ah. Pero él es pastor o Bandy que hable de la Biblia, de la Palabra de Dios, claro. Mira, mira, fuera de relajo, fuera de relajo. Yo lo busqué con la intención de que él hablara, era de la Biblia, por el esquema este de los pastores de hoy urbanos que le meten al bloque. Exacto. Pero él es cristiano de verdad. O sea, él es cristiano. De mentira, eso es de mentira. ¿Tú crees que es posible? Un hombre que hable así de su hermana. No, no de su hermana. En medios, o sea, en medios internacionales y nacionales. Hermano, eso es hijo del diablo. De cualquier prójimo. La Biblia no está de acuerdo con Cristiano. Ahora bien, una preguntita para Obandi. Obandi Camilo. Espérate, primero identifíquenme las voces de quienes están hablando. Como no estoy mirándolo ahora. Yaxi, de este lado, manito, ¿cómo estás? Hola, Yaxi. Hola. Mabel González. Mabel, hola. Perla Brito. Él es Amateo. ¿Qué tal? Hola, Perla. Hello. ¿Cómo estás? Mira, Obandi, tengo una preguntita para ti. ¿Será que eres tú quien manda directamente a este joven a que hable de Amelia o le surge, o sea, natural de él? ¿O eres tú quien lo manda? No. Es que yo no puedo mandar, en el programa yo no mando a nadie que hable de nadie. Ni le digo, no digan nada de nadie. Cada quien es independiente de decir y hablar lo que quiere. Lo único que en el caso del pastor, él le da resultado cada vez que habla de su hermana, y él es que habla de su hermana. Yo nunca le he dicho, yo nunca le he dicho, háblame de esto, háblame de lo otro. Lo que pasa es que como su hermana es noticia diario, o casi diario... Seguro, Obandi, que tú no le das un extra. Pero, ah, no, porque si no me van a dejar hablar, usted me avisan. Ay, ajá. No, pues usted me avisan. Dale, dale, dale. Entonces, su hermana es titular de la semana dos o tres veces. Y cuando nosotros leemos alguna información de su hermana, él reacciona en defensa de su hermana. Y lo hace al estilo que él puede hacerlo, y como él sabe hacerlo, y hasta dónde da. Entonces, es él que habla de su hermana. Y lo que pasó ahí fue algo improvisado, de que él vino ese día lleno de odio, con las mujeres de Sin Filtro, y él dijo, hoy voy a desatar el diablo aquí, tú verás. Ah, viste. Entonces, él empezó por ahí, y se comió a todas esas mujeres. La madre de él, que estaba viendo, que ella ve el programa, parece que lo estaba llamando. Y ahí nosotros le decíamos, vamos a cogerle en la época. ¡Guau, coincidencia! ¡Qué fuerte! ¿En serio? ¡Ah, sí! Te salió natural eso, en serio. Pero puede que haya sido un plan entre el hermano de Amelia y su madre. ¿Tú crees que no tiene nada que ver? Claro. Obandi, ¿tú crees que el hermano de Amelia ahora le quiere hacer la competencia a Amelia con los seguidores y los views? Él hace tiempo que está en eso. Ah, viste. Pero, pero, lo, lo noto desesperado, lo noto desesperado. Obandi, ¿tú crees que la madre de Amelia quiere hacer influencia ahora? No, ay no, ay no, doña Daisy, un amor. Esa señora, ella llamó, fue con toda la, 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 la naturalidad del mundo. Ella lo que quería era, fui yo que le dije, doña, ¿la puedo sacar al aire? Y ella me dijo, sí, sí, sácame al aire. Y ahí le preguntamos, lo que ya ustedes han visto en la entrevista, y, y ella muy amablemente defendió a su hija, que dijo unas cuantas cositas. ¿Qué manera? Ay, no, cuánta cosita. ¿Qué manera? Habló de más. Unos cuantos detallitos. No, realmente ella habló de menos. ¿De menos? O sea, que hay más. Bueno, si hay más, hay que cerrar el país. Porque ella no dijo nada, nada que no se conociera antes. Exacto. O sea, todo lo que ella dijo, lo ha dicho la propia Amelia. Lo único que llamó la atención fue que lo dijo su mamá, y su mamá no pertenece a los medios. No, tampoco, no con tantos detalles. No, pero con esa manera hay que la niña Amelia, pero por favor, Sandra lo que le lleva son tres años a Amelia, entonces, ¿qué niña era ella? En ese entonces. Es que en ese momento, en ese momento dice ella que su hija era una niña, o sea, que quien la sonsacó fue Sandra y Ana Carolina. Ay, seguro la iban a buscar y les hablaban los moños. Obligado. Recuérdate que Amelia trabajaba de camarera, o sea, y entonces significa que era un trabajo digno, que era un trabajo que no tenía que ver nada con estar saliendo y compartiendo con caballeros, ni nada por el estilo. Y lo que la doña dijo fue que ellas dos fueron las que la sonsacaron y la pusieron en eso y la convirtieron en lo que es Amelia hoy. Eso fue lo que dijo su mamá y fue lo que llamó la atención. Ay, hombre, qué pena por Amelia. O sea, ¿qué tipo de madre? O sea, ¿cómo? Ese odio, ese odio por Amelia a ustedes les sale ahí hasta por la respiración. Ay, no hay odio, no hay odio para nada. Al contrario, Bande, aquí la hemos defendido a quien queremos reprender al hermano. No, y a la madre. El hermano, el hermano está caliente porque él tiene un contrato conmigo que se supone que él no debió ir a esa entrevista sin habermelo consultado. Y él fue a esa entrevista y no me lo consultó. Muy mal por él. No, caliente es legal, pero no legal. Bueno, señores, pero ya. Bueno, Bande, mi amor, te mandamos un beso a todas las chicas de aquí de Hackeo. Gracias, un saludo para todos, besos para todas. Y Hansel. Abrazo. Se te quiere. Él iba a decir algo. Él te está diciendo algo ahí, me parece. Bueno, ya, señores, Hansel, o Bande acaba de dar declaraciones. Sí, aparentemente todo fue una simple coincidencia. Sí, todo surgió muy natural. Natural, la madre llamó por coincidencia. Sí. El hermano solamente le está defendiendo. Qué gran familia te gasta, Melia, de verdad. Sí, ese es tu hermano. Me duele muchísimo porque uno siempre espera protección de la familia. Así es, pero vamos a pasar a otro tema, señores. La perversa se llena de odio en el día de ayer y le tira tremendas pullas a Jailene. O pullas no, se lo dijo directamente. Ella sale en el día de ayer con el premio, de premio Hit, el que ella ganó. Y sale haciéndole así el premio, como haciéndole sexo oral al premio. Ay, sí. Como que, y que Jailene no tiene uno de eso. Y que desde que ella se ganó ese premio, puso a Jailene en la cosa y la puso rápida. Y que hay niveles. Pero gracias a Dios que, baby, que tú no eras chismosa y que tú no tirabas pullas y que tú te vas tranquilita. Esas hormonas te tienen revoltear. Bueno. Usted lo que tiene que hacer es aguantar ese mesecito que le falta o no sé cuánto de barriga y quedarse tranquila. No vaya a ser que, que esas, que esas, que esos malos comentarios, esas malas energías que tú le mandas a otra. La convocatoria vienen afectada. Exactamente. Lo que pasa es que estas mujeres tienen que engancharse todos los días del sonido. Sí. Entonces, como ella va a durar unos cuantos meses luego de dar a la quitada, sí. Retirada de los medios, retirada de las tarimas, pues tiene que mantenerse en la palestra. Porque cuando vaya a entrar, ya de nuevo a retomar lo que es sus labores y sus fiestas y todo eso, ya tiene que estar enganchada, como dicen. Pero es que ella va a tener mucho contenido, porque cuando nazca el bebé, va a ver contenido. Con las fotos de la revelación, va a ver contenido. Cuando DJ Juan vaya al cumpleaños, vaya a ver el bebé, va a ver contenido. El primer niño. Usted lo que tiene que recogerse y pasar ese tiempo tranquila, que tú has pasado tu barriga entera, trabajando de aquí para allá y de allá para acá. Y gracias a Dios que ella dijo que ella no era sin cosa. Aunque yo te voy a decir una cosa, definitivamente que este es el mejor momento de la perversa. Con todo y barriga, y lo has sabido aprovechar, señores. Yo no meto la mano al fuego por nadie. Yo digo siempre que las personas no pelean solas. Ella, las dos, son bien chismosas, las dos. Por algo la perversa está mandando esos fuetazos, pero obviamente hay que poner los pies sobre la tierra perversa ya. Tómate unos días, mi reina, mira qué bonita y bella va a tu carrera. Entonces ya, tómate unos días, gracias a Dios que tú tienes ese premio ahí en tu casa y suelta a Yailin en banda. Pero Yailin está quedando loca. Mira, si te fijas de algo, Yailin, yo no he visto a la primera puya que le enviaba a perversa. Bueno, amor, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo no meto la mano al fuego. Óyeme, si la perversa está tirando una puya, algo le está llegando a Yailin. Y más después del toyo que fue a hacer allá. Pero es que Yailin manda a la piri. Yo estoy segura que algo se está moviendo por ahí porque nadie fue a la sola. Inclusive, ustedes vieron que hace como un mes atrás ella la felicitó y le dijo que ella, bueno, para el evento de DJ Adoni, que ella dijo que tuvo una buena presentación y algo se está moviendo ahí. Bueno, qué fuerte, señores, pero ya está mosteado de Yailin, perversa. Mira, estoy cansada ya de ese tema, pero hay que tocarlo. Ay, claro. Porque usted no la mente, eso es lo que le gusta. Pero vamos a otro tema que a usted le gusta también muchísimo, sobre Caroline Aquino. De manera cínica se burla al preguntarle en Noche de Luz si prefería merengue, bachata o música de DJ. Y para ella salirse debajo de la patana dijo que le gustaba el merengue. Pero después entró una inconfianza y dijo, pero es más, el merengue no, mejor me quedo con el DJ. Porque el DJ te toca bachata, merengue, reggaetón, te la toca toda. Claro, se la toca por toda ella. Y gracias a Dios que Luz García es tu amiga, mi amor. Si no, si no, abajo de la patana te entré en el hoyo. Lo que pasa es que Luz García necesita contenido. Sí. Eso es lo que pasa. Pero la Santica no respondió bien, yo creo que se defendió bien. Sí, total, nunca ha pasado nada entre ella y el DJ. Claro, y la patina el picadero. Eso es lo que ellos alegan. No se le dio, no se le dio. Ella pensaba que iba a destruir esa también. El primero que se le zafa. Bueno, gracias a Dios. Bueno, tú dices destruir, Mabel, pero es que la mujer de la calle no destruye, destruye el hombre. ¿Y qué es el santo del hombre? Bueno, está bien, pero virreina, pero fue que ella se pasó. Porque si usted está con un hombre casado, viva su momento, pero no, usted quería joder, que esa mujer se diera cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasó? Pero es que ella la mandó al público. Pero que eso está bien, pero ¿qué él hizo? La usó, la dejó por ahí y volvió con su mujer. Ya, se fue todo. Es que yo te voy a decir una cosa. Y la mujer le perió el santo. Esos son problemas de ella. Esos son problemas de ella. Yo no sé eso. Esa fue el primer cuerno que de manera pública se le sabe a Dilladoni. No, pero ¿quién sabe cuánto cuerno la perió? A mí me dijeron, mi amor, a mí me dijeron que Dilladoni hace un party fuerte en Nueva York. Así que fuerte, fuerte. Que ahí es que él se desacata de verdad. Ella ha sabido de varios cuernos. Lo que pasa es que este fue el cuerno. No fue por cualquiera. No, que este fue el que le dolió. Exactamente. Ese sí fue por cualquiera. Porque República Dominicana entera conoce... Fue público, fue público eso. Pero a mí yo te estoy diciendo que él ha pegado varios cuernos, pero este fue el verdadero cuerno. Pero si, y ahora... Fue una tipa, claro. Y el que le dolió. Y cualquiera, es Caroline Aquino. Caroline Aquino, mi amor. Pero es el... ¿Lo puedo decir? ¿Es verdad? Sí, no es una buena palabra. Eso es como tú echar los zafaconas que están ahí abajo, que son públicos. Eso es público, señora. ¿El qué? Eso mismo. ¿La cuca de qué? Eso es público. Aquí no hay político que no conozca de esa señora. Aquí no hay urbano ni artista tanto dominicano como extranjero. Es una estrella, pero es una estrella. Es una estrella, una cual preparada y a la... Ella le dolió el cuerno. En la locución y en los medios de comunicación, pero estamos hablando de cuerno. No estamos hablando de ella como profesional. No, de ella como persona. Sí, pero yo te estoy diciendo que a ella le dolió porque es Caroline, la profesional, la estrella, la comunicadora, la mejor de República Dominicana. Si tú te fijas, Lizbelli se puso rápida, señores, se mandó a Sassuna Lipo, se mandó para el gimnasio, a subir los productos, aquella emprendedora. Ah, pero cómo quieres, mi madre. Espérate. Cómo quieres, déjame terminar. De repente, mi amor, se mandó para todas las alfombras, todos los premios. Y ella no deja estar en el beso. Atender su marido, cómo quieres, Marlo. Entonces, si se queda fea, por eso es que Caroline aquí no se lo robó. No, fea, fea, como quiera. Porque está descuidada. Gástele su dinero a su hombre. Haga lo que usted quiera. Pero aguántele cuernos, todo lo que usted quiera. Oye, si le voy a aguantar cuernos, le voy a aguantar cuernos por mi cuarto. Así que gátele. Pero claro, así es que ya tiene que ser porque hay muchas que pegan cuernos y no le dan un peso. Ay, hijo. Pero con tantos hombres que hay en el mundo. Óyeme, yo tengo que aguantarle cuernos a un tipo por el que me dé cuernos. La que aguanta cuernos, por cuernos aguanta golpes. Ay. Palabras muy iguales, señores. Dicho por eso. Mujeres que él está con el hombre y pégame cuernos, pégame cuernos, pégame cuernos. Es la que usted la ve ahí que hace lo que ese hombre diga. Súperese y consiga su cuarto a usted, aunque él le dé cuarto, para cuando usted tenga que suéltalo en banda y usted tenga lo suyo. Pero entonces sabemos que él es cuernos, pero Caroline entonces era la que se quería poner ahí para que se lo pegaran a ella. ¿O qué ustedes creen? Que cuando él se metiera con Caroline no le iban a pegar el cuerno a Caroline. Pero hay quien ha dicho que a Caroline no le han pegado su cuerno, que es lo que va bien, mi amor. A todos. También le juegan sucio. Y Caroline le ha aguantado muchos cuernos, porque él es marido de él. La mayoría han aguantado cuernos. Sí, espérense chica, les recuerdo que en la última exclusiva que dio Caroline Aquino, ella sale diciendo que ella no es la mala, que ella es una víctima y que ella aguantó y aguantó con su esposo, hasta que no se sentía cuidada, se sentía traicionada y decidió dejar eso. Ahora bien, luego se entra con DJ Adoni cuando él supuestamente tenía una ruptura con su esposa y él le hace pues dicha... Pero ella estaba con un dueño de un restaurante también. Pero déjame terminar. Estaba con DJ Adoni y con un dueño de un restaurante con los dos. Déjame terminar la idea y luego tú continúas. Ahora bien, ella dice que ella aquí no es la mala, sino la víctima y que DJ Adoni comenzó con ella cuando él tenía pues dicha ruptura con su esposa. Y ahí es donde él viene y le hace pues promesas. O sea, que ella dice que ella no fue, que ella no es la segunda de nadie, como dice Alisa. ¿Y cuál es tu idea, Mabel? Ah, no, ya. Fue algo súper importante, mi amor. Ah, pero me interrumpiste. Pero aquí voy, pero es bien importante lo que dice. Ella estaba con DJ Adoni y también me dijeron a mí, gracias, que ella estaba con un dueño de un restaurante. O sea, que ella estaba con DJ Adoni y estaba con sus tigres también. No, y con cinco más. Ah, entonces. Pero que eso es una mentira. Voy contigo, voy contigo. No, pero que yo dije que eso es público. Ajá. ¿Ustedes son los que no creen? Lo que pasa es que esa ruptura iba, pero cuando él vio que el público se arremató contra él, él dijo, espérate, yo no voy a hacer otro Mozart, se echó para atrás. Pero yo sé que él la llevó a querer a Caroline, definitivamente. Claro, él iba a dejar su relación, lo que pasa es que se echó para atrás. Y si te fijas en las premiaciones de los premios hit cuando ellos vinieron, él estaba encarado, él estaba que él ni quería saber de esa mujer de él. No, y flaquito. Y ella con una risita y él, ya tú sabes, yo sé que él estaba en contra. Ay, yo no creo en hombre, mi amor. No, no sirve ninguno. Ay, no, 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 no. No, 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 yo no creo en hombre, mi amor, porque los hombres son tan rastreos que se atreven a verle a la mujer y hacerle una película a la amante. Yo no creo en hombre. Claro que lo hacen. Claro. Y siempre y nunca están juntos. Sí, ellos nunca están juntos. Ya me tienen harta, nunca están juntos. Ay, sean felices los cuatro, eso es más rico. Bueno, si tú tienes que hacer ingresos. No se sufre. Son cuatro, no son más ingresos. Tenemos más ayudas. Así es lo mejor. Si son cuatro placeres, cuatro placeres al día, ya tú tienes una ayuda porque ya le van a dar dos placeres al día a otra y a ti te tocan dos. No te vas a cansar. ¿Y quién quiere estar compartiendo tu marido, mamá? Y a ti te van a dar tu chelito y al otro también. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, señores. Por otro lado, la carretilla de Harry Ramírez le da tremenda pela de lengua a Jen Quesada. O sea, que no bastó con todo lo que le dijo la otra vez, sino que él siguió. Y hizo tremenda comparación entre lo que fue la carrera de él y la de Jen Quesada. Él dice, oye, como él entra, él entra diciéndole, tengo tanto año en Telemicro, tengo tal trayectoria. Desde que entré aquí, estoy ganando mi cuarto. Así mismo le dijo, pero ¿y tú? Donde pachá, ¿cuánto te vas a pachá? Porque pachá no le paga a nadie. Ahora te fuiste a Nueva York a aguantarle cuernos a un cuernero, a un bicho y a parirle muchachita gordísima. Pero y yo, conmigo no te compare. Tremenda pela de lengua. El que se enamora, se jodió. Ella se enamoró, se afició, dejó todo lo que tenía aquí, se fue detrás de ese calembo para allá. Que bastante grande que es, mi amor. ¿Qué? Lo vi en un video. Lo vi en un video. Cuidado. Cuidado. Esta está como la mujer de Crazy Design. ¿Cómo está la mujer de Crazy Design? Lo vi en un video por ahí. Que siempre sale una nueva. No, fue que lo vi por ahí, señores, en un video. Ay, la pobre Jen lo que me da es pena, Jen, mi amor. Sí, me da es mucha pena. Tu amor propio, mi reina, empodérate. Porque es que imagínate tú. A la Jen la tiene, mi amor, como la samba. A Jen le dicen de todo y le hacen de todo. Yo la quiero mucho, pero yo no sé cómo defenderla. Yo la quiero con pena, realmente. No, no, yo la quiero mucho porque yo la conozco hace mucho tiempo, pero yo no sé cómo defenderte. Ahora bien, mi interrogante de chica, ¿por qué a Jari Ramírez le ha cogido con Jen? ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Por qué le ha cogido con ella? No, quizá es una manera de él como llamar la atención de ella de que se corrija o se cohiba de exponer tanto sus problemas familiares, sus temas personales con ese chico, de exponerse tanto. Porque inclusive él dice en la noticia de que todo el mundo sabe y conoce los problemas de ella porque ella misma lo expone. Es decir, que ella se estaba quejando de por qué todo el mundo conoce, o sea, tiene manejo de su vida. Pero obviamente todo el mundo va a tener manejo de tu vida, mi reina, si tú misma coges y en un live, que mi mamá, ¿qué es esto? O que tú ahora mismo tuve un problema, o sea, todas y toda mujer ha tenido problemas con su... Exacto. Toda mujer ha tenido conflictos con su pareja, pero unas lo exponen de manera pública y otras simplemente lo resuelven a puerta cerrada. No se puede resolver a puerta cerrada. Usted es una mujer muy bonita, muy preparada. Usted salió adelante, son dos hijos que ella tiene en Santiago, ¿verdad? Sí. Tiene dos hijos en Santiago. Me supongo que fuiste tú quien encaminó a tus dos hijos. Ahora tienes una niña. La mujer puede sola, mi reina. La mujer no tiene que depender de un hombre. Usted es una mujer bellísima, preparada. Tú no tenías que haberte ido a un país a depender de una legalización en ese país por un hombre que te maltrata. Sí, ven para tu país, que aquí tú vas a tener trabajo de más. Bueno. Te fuiste en tu mejor momento de popularidad para allá, a estar bailando en un tubo y a una figura pública, ok, cada quien se gana su dinero como quiere, pero yo siento que fue un retroceso, baby. Sí, claro que sí. Te queremos, te adoramos. Tienes que buscar ayuda con un psicólogo, alguien que te ayude, que te ayude a salir de ese proceso que tú estás viviendo. Porque a veces nosotros solo no podemos. Entonces hay que concientizarse y buscar ayuda. 100% que sí, señores, pero vamos a pasar al área y al momento que a mí más me gusta, que es tratar el tema del día con todos ustedes. Y el tema del día de hoy es, ¿puede una mujer ser feliz con un hombre rico, pero que este sexualmente no la haga llegar al orgasmo? Claro, tú te compras como siete jugueticos, tú vas a Tree Factory y te compras como siete jugueticos, le pones diferentes nombres, Mandingo, Pilón, etcétera, etcétera. Pero tú sabes mucho, ¿eh? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú le dices, ven papi, primero esto y después te complaco yo a ti, pero primero yo. La sacrificada que soy yo. Yo te voy a decir algo. Oye, Pilón, me gustó ese, Pilón. Los juguetes sexuales no besan, no acarician, no respiran, no dan galletas, no jalan los cabellos ni dan nargadas. Yo no sería feliz nada más solo con el dinero. Tiene que haber un equilibrio. Bueno, pues yo te digo algo, yo sí sería feliz con el dinero. Yo me sobo el dinero y los dólares y me excito de una vez, mi amor. Yo llego ahí mismo, sobándome esos dólares para el cuerpo, ay, mi amor. Baby, ¿cómo tú vas a estar sexualmente con una persona que no te gusta por el dinero? No, 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 no. Ahí dice, ahí dice un hombre que te guste y que tú lo ames y que te dé dinero para que no te haga llegar al orgasmo. No, ahí no dice que tú lo ames ni nada. No dice que lo ames, no, no. No venga, no venga a gustar la cosa, pelas. Con dinero nada más, para que te guste. No, mi amor, porque es que el dinero te da comodidad, pero señores, si tú estás con un hombre que ahí en el momento del acto no te hace sentir, mujer, olvídate de eso. Bueno, estamos dos para uno, entonces. Es que no hay comodidad ahí, mamá, entonces estamos dos para uno. No, 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 no. Es que lo que pasa es que las mujeres, entonces lo que tú estás haciendo es un sacrificio. Tú estás haciendo un sacrificio, pero tú no estás cómoda ni estás feliz, segurito, mi amor, que buscas el que no te da nada, mi amor. Pam, 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 y por ahí se van, como hay muchos por ahí. Seguro, sí. Yo de Palomo comprando moeas allá en The Wall y a las 4. Oye, mamá, tú sabes los que... Tú sabes lo que... No. Es que se bote en el carro. Pero es que... Al delivery al juzgado le dice, sabe que estoy aquí afuera. Pero es que hay muchos hombres que están equivocados, hay muchos hombres que creen que porque te dan dos moeas a ti, o te ponen tanto, o te llevan a dos n, ya tú tienes que dárselo y no es así. Ah, sí. Ay, es que tú te equivocas. O sea, y de ese tipo de hombres... Y de ese tipo de hombres que nosotros estábamos hablando aquí, de uno que te da dos o tres moeas en una discoteca. No, porque eso no te está dando recibiendo nada. Es un eco que está en el... Por favor. No, 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 no. Yo cuando voy a discoteca le digo a la mujer, pero yo no regalo mi cuarto. Aló, buena. Vamos para The Wall. Voy a comprar dos botellas. Vamos a cenar en mi take-in. Y después para acabar. Voy a depositar para que vayas al salón y resuelas. Hay 25 mil pesos. Y de ahí no me pones el envi. ¿Tú quieres? Sí. Ah, pero una compra. ¿Tú no te vas a pagar? ¿Verdad? Tú no cortesas y de ahí te van a pagar. Pero oye eso, 25 mil pesitos. Guau, guau. No, pues yo soy Figueroa. Pero lo que pasa es que tú no estás cortejando. Ah, bueno, la moe. ¿Cuánto cuesta cada moe? 15 mil, 15 mil. ¿Y le da la moe? Yo la entro. Ok. Mira, tú sabes que en estos tiempos ya el hombre que no sacia de placer a su pareja es un pariguayo. Porque si usted lo tiene chiquito, ahí está la boca. Si usted no sabe golo, golo, ahí están los dedos. Si usted no tiene los dedos largos, métale la mano. Si usted no tiene mano, busque un pepino o un vibrador. Pero ya, que no me hagas señas. Bueno, ya está fuerte este tema. Un pepino o un vibrador. Si no, o sea, hermano, usted tiene que morirse y volver a nacer. Ay, qué hombre que sea tan estúpido. ¿Por qué? Claro, porque es que la misma Ana Simón dice. Ana Simón tiene problema con... Chulé. Chulé. No, Ana Simón dice chulé. Chulé. Lo que pasa es que si un hombre a ti no te gusta, oye, ese hombre puede volverse el hombre estrella. Y a tú no te va a gustar nada, ni la respiración de ese hombre. Es decir, estoy contigo, ya te voy a conocer. Sí, pero ya el problema no es el hombre, el problema eres tú. Pero obvio, de eso hablábamos que si tú eres feliz con un hombre que no te satisface por el dinero, entonces yo no. Pero en dado caso el hombre te guste y tú lo quieras. Y que tenga dinero. Y que tenga dinero. ¿Cómo que? Que yo lo quiera y me guste, la tiene ganado. O sea, que tú tengas sentimientos hacia él y te dé dinero, que sea tu esposo. Pero el asexual no. Es que yo lo enseño. No, por eso, por eso, la comunicación, porque ya tú sabes, son otros 500 porque el hombre a mí me gusta. No, son otros 500 porque el hombre me gusta, me gusta, tengo sentimientos por él. Entonces, como mi tigre a mí me gusta, tú sabes lo que yo hago, mira, mi amor, me gusta así, así y así. Y que se cansa, hay hombres que se cansa, que van a la tarde, que dicen, es que tú me gustas mucho. Bueno, lo vamos a tener precoz, precoz. Pero bueno, señores, escriban ahí en los comentarios que ustedes piensan a pesar de este tema. Y ahora vamos a pasar el momento de las buenas recomendaciones, señores. Y van reservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra cultura. Conoce más, van reservas, el banco de los dominicanos. Y también, por otra parte, señores, tenemos el nuevo depósito a plazo digital, van reservas. A la hora de viajar a cualquier parte de Latinoamérica, le recomendamos la mejor aerolínea, que es Arayet. Arayet con vuelos cómodos y satisfactorios. Y recuerde que ahora tenemos nueva partida desde Punta Cana para tu comodidad. Arayet, tu mejor aerolínea. Vigorop es el mejor potenciador social. Señores, si tú tienes un día que te sientes sin ánimos, pero quieres ir para el gimnasio, lo mejor, tu solución es Vigorop. Ustedes saben que se acercan las fiestas navideñas y vienen muchos extranjeros a visitar nuestro país. Y una de las zonas que más visitan es Santiago. Así que usted puede darse el lujo de visitar uno de los mejores hoteles que tenemos en el área del Cibao. Y es el Hotel Platinum en Santiago. Así es. Y si se quiere vestir como nosotros, a la moda y super fashion, le recomendamos exclusividades fashion. Exclusividades fashion. Recuerde que estamos en Boston, pero también tenemos envío a todas partes del mundo. Exclusividades fashion. Recuerde que cambiamos ahora de Instagram y estamos ahora en exclusividades fashion alternos. O sea, exclusividades fashion oficial. Ahí le vamos a estar tomando todas las órdenes y despachándolo a la mayor brevedad posible. Claro que sí, señores. Pero cuando usted salga de ahí mismo de exclusividades fashion, en la misma ciudad de Massachusetts está Vaca Restaurant y Lounge. Para que coma bien rico y en un ambiente pues sumamente agradable. Y si desea algo pues más movido, puede pasar al área de bar. Vaca Lounge. Señores, usted ir a Punta Cano y no pasar por Infinity Lounge, usted no fue a Punta Cano. Los mejores momentos, nosotras la pasamos en Infinity Lounge. Claro que sí, pero si usted se encuentra pues en Punta Cano y desea también comer rico y pasar una experiencia totalmente inolvidable, solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que coma ahí juntito a las estrellas. Dinner in the Sky. Y mi gente de Santiago, ustedes que saben que se baila rico, se goza rico, se come rico. Y lo mejor de pasar un buen rato y darse un buen jangueo, lo hacemos en Lobera Disco. Así que mi gente, vaya a darse sus buenos bonches allá en Lobera Disco en Santiago. ¡Ay, qué rico! Vamos para allá, para Lobera Disco. ¿Sabían ustedes que Lobera Disco inaugura su hotel el próximo 16? ¡Wow! ¡Completo! Uno de los hoteles más modernos, Hotel Lobera. ¡Wow, qué chévere! Y con Cartista va. Y todo el equipo de Hackeo Radio Show estará en Lobera. El 16 estaremos allá, dándolo todo y mucho más, haciendo cortes y clip en Santiago. Así que prepárense. En primicia. Bueno, señores, pero de esta manera llegamos a la parte final del día de hoy. Nos vemos mañana con más informaciones y más chismecitos. Esto fue... ¡Hackeo Radio Show! ¡Hackeo Radio Show!